No mames, no puedo jugar de esa manera No mames Míralo No puedo jugar de esa manera Y si cambia la resolución Ya le bajé la resolución Mira, ¿ves? ¿Cómo diablos voy a poder jugar yo así? No se puede Qué chingas un mar a esos gritos en PC Y también le quiero cambiar el idioma No ya, se acabó Es un asco No puedo jugar así Me hubiera gustado Pero no No se agarra No se agarra No se agarra No se agarra